Infortunadamente, pues sí, no lo reconocí, recordemos que se votó no al plebiscito y sin embargo no se respetó. Criminal de guerra, criminal de lesa humanidad que no ha pagado por sus delitos, fue una de las dirigentes de esta organización terrorista que le debe mucho al país, le debe respuestas a los secuestrados y sobre todo a las víctimas. Libertador de Colombia encarnó lo que fue la seguridad democrática y por lo tanto todos los colombianos volvimos a tener seguridad y quienes estábamos secuestrados pues hubo las dos operaciones principales, la operación jaque y en el caso personal la operación camaleón que nos trajo de nuevo a la vida, a la libertad, a reintegrarnos con nuestras familias y especialmente con la sociedad. Sí, son pruebas de supervivencia de cuando estábamos allí sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, a las torturas y que en su momento utilizaron las pruebas de supervivencia para afectar mucho más a nuestras familias, a inculcarles más sufrimiento y sobre todo para que los colombianos sintieran miedo de lo que ellos querían en su momento de amenazarlos y sobre todo de que ellos querían llegar al poder por medio de la violencia. Sí, la dirigente política que en su momento quiso llegar allí a la zona de distensión pero que también fue secuestrada por parte de la APAR que después de su liberación se fue para su país y ahora ha regresado de nuevo a hacer política en esa aspiración pero que hasta el momento no ha hecho nada por las víctimas. El acuerdo de paz que fue allí en Cartagena, si no es mal este saludo, recordemos que se votó no al plebiscito y sin embargo no se respetó y nos dimos cuenta entonces que el poder está ese en el Congreso de la República y por eso pretendemos llegar allí para tomar las decisiones trascendentales que atañen al Estado. La intervención de los grupos terroristas en las diferentes vías y aquí nos recuerda prácticamente las pescas milagrosas que en su momento fueron terminadas en el gobierno del presidente Uribe y no soy partidario de la legalización de la droga, lo que llaman cuestión recreativa porque sería la perdición de nuestra juventud. La juventud, ojalá podamos trabajar por ellos hacia futuro. Infortunadamente pues no lo reconocí por seguramente no estar pendiente más de quienes han sido o a quienes han resultado en las diferentes manifestaciones muertos pero nos duele por supuesto que alguien resulte afectado en su vida, su integridad en lo que son las manifestaciones pero aquí recordemos que los civiles que han muerto pero también con mucho respeto los integrantes de la fuerza pública que han sido asesinados y que han quedado discapacitados por el accionar violento de los grupos terroristas pero también en lo que fue las primeras líneas y en los disturbios estudiantiles donde también allí salen afectados muchos integrantes de nuestra fuerza pública y que quedan con secuelas físicas y psíquicas de por vida. El presidente que ha respetado los acuerdos de paz a pesar de las críticas que se hacen en esa implementación ha garantizado las 10 curules, 16 curules, también las zonas PRT.